Y que caro les ha costado a los causantes que me abandonaron Y no más los recuerdos de diez comandantes que mal me pagaron Y recuerdo mi rancho, mi lindo ganado, mi viello caballo Y aquella viejita que con toda mi alma me vieras extraño Un labaño, un local, un lindos extraño Quintero, hijo de don Emilio Humilde cobija de rancho de la noria de Badiraguato Y mi pelo blanqueado se ven las arrugas cuando son en vano Y filoso el colmillo de las experiencias que el tiempo me ha dado Y recuerdo a mi socio de tantos negocios, Don Félix Gallardo Bufalo, Chihuahua, la perla a mi plaza Allá en Costa Rica tuve muchas citas Y lo he enamorado, eso no se me quita Y no miento he llorado, soy hombre y es fuerte lo que yo he pasado Y lloro por mi gente a los que mi muerte se las ha llevado Y con los presentes el mayo y su gente igual con el chapo Y me toman en cuenta y aunque estoy ausente sigue mi legado Y el viejo Sonseca, señor de negocios, también hice paca con el cochinoco Y llevo en el alma a mis hijos que adoro Y cosechas y brechas de viejos caminos del fuerte destino Fracasos y casos de algunos cabachos de grande prestigio Seguían la pelea como una familia en un solo camino Y la guerra y la envidia no eran ingredientes tan reconocidos Firmeza en negocios, respeto a los socios Y hasta di la fuerza, honor a la empresa Y para amartar hay que usar la cabeza Ay, quedó viejo nomás Ahí anda Caro Pintero